Sí, muy buenas tardes, estimados, estimadas, todos quienes nos están escuchando, hoy tenemos programa especial de Polos Opuestos, le habla Bárbara Briceño, como siempre con Francisco Vial, pero hoy les tenemos una sorpresa, porque queremos conocer desde adentro de la convención todo lo que está ocurriendo, qué cosas se han ido probando, rechazando, hay muchísimas novedades en esta línea, así que junto con saludar a Francisco le doy la bienvenida a nuestro invitado, un convencional, Bernardo Fonten, que ha tenido la gentileza a acompañarnos esta tarde para darnos detalles de lo que está ocurriendo en la convención. ¿Cómo está Bernardo y Francisco, los dos? Muy buenas tardes, ciudadanos auditores, muy bien, estamos aquí. Hola, hola, Bárbara, muy bien, hola, Francisco, hola, hola a todos, aquí estamos, trabajando. Bueno, están pasando demasiadas cosas, cuesta hacerle seguimiento, van, vuelven los proyectos, vamos a estar justamente hablando de eso, y hay hartas novedades, de hecho hay una que tiene todo que ver con Bernardo respecto a que se rechazó en la comisión, recién en la comisión, no llegan al pleno, con mi plata no, rechazado, coordinadora NOMA AFP, la propuesta que presentaron ellos, aprobada. ¿Qué nos puede contar de esto, Bernardo? Bueno, esto es un día bien malo, en realidad, para los trabajadores chilenos, porque al final se rechazó definitivamente, porque una vez que se rechaza en comisión las iniciativas populares no sobreviven. La iniciativa con mi plata no, que era la más votada, que buscaba garantizar, no es cierto, que la Constitución garantizara que los trabajadores siguieran siendo dueños o previsionales y pudieran elegir administrador, además de igualar las pensiones de los hombres con las mujeres. Y esta iniciativa era la más firmada por lejos, llevaban 75.000 firmas, de forma que esto pone un manto de dudas sobre si esta convención efectivamente está escuchando a la ciudadanía o no, porque no solo esto, sino que casi todas las iniciativas populares han sido rechazadas. Y peor aún, se aprobó la iniciativa de NOMA AFP. ¿Y qué significa la iniciativa de NOMA AFP? Una cosa muy simple, establecer por Constitución, equivocadamente a mi juicio, porque no debería ser un tema de Constitución, un sistema de reparto en el cual todos los ahorros de los trabajadores chilenos van a pasar al Estado, los van a administrar los políticos y los políticos van a establecer las pensiones que tenemos que recibir. No vamos a ser dueños de nuestro ahorro, no va a haber posibilidad de que lo hereden nuestros hijos si es que ponemos antes de jubilarnos y no vamos a poder elegir administrador. Si el Estado no hace más, vamos a estar condenados a seguir con el Estado. Entonces, eso es una muy mala señal. Es verdad que faltan todavía más votaciones en el sentido de que, por supuesto, falta el Pleno y falta que se voten más iniciativas constituyentes, una que yo tengo presentada, por ejemplo, y otras más que van a continuar votándose mañana porque se terminó la sesión y no se alcanzó a votar el tema entero. Pero lo claro es que la señal de la comisión, por una arrasadora mayoría, es que nos van a quitar los ahorros precios. Suena dramático, pero yo lo veo distinto. Bueno, eso es, eso es, no hay mucho más que agregar. Ahora, hay otros temas más que son importantes, el sistema político, hay un tema con la propiedad que viene luego y se va a votar mañana. En fin, hay otros temas más también, Bárbara. Me preguntabas por temas varios. Sí, voy a comentar todo el sistema político, pero en este... Pero en este tema, lo que está planteado en el proyecto que duerme el sueño de los justos en el Parlamento y está planteado en el programa del presidente que ganó, es la creación de un sistema de seguridad social integrado por tres elementos. La cotización del trabajador, la cotización del empleador y el Estado. Ahora, es evidente que el programa que ganó la elección elimina a las FP y las reemplaza por un ente público, pero ese ente público mantiene el respeto, lo ha dicho hasta el cansancio la actual ministra del Trabajo, que los fondos de los trabajadores son de los trabajadores. Aún más ha sostenido que el futuro eventual sistema de reparto es a partir de los cotizantes nuevos que ingresan al sistema cuando la reforma esté aprobada. Entonces, yo tengo una mirada distinta a Bernardo, en el sentido que los fondos hoy día en poder de los trabajadores, en el marco del nuevo sistema proyectado, son de los trabajadores, porque es uno de los pilares del nuevo sistema de seguridad social. Reitero, 10% de cada trabajador, esa es su plata, 6% de la empleadora, lo menos, y un aporte del Estado, ya sea pilar solidario o reforzado con la presión garantizada universal. Entonces, solamente para la información, la gente que tiene la plata en sus cuentas mantiene la propiedad de esas platas, incluso en el diseño del programa de gobierno. Lo nuevo, lo que se acaba definitivamente, por voluntad popular expresada en el nuevo gobierno, son las AFP. Es que tú, Francisco, estás atrasado de noticias. Tú estás hablando del programa que presentó Orich. Yo lo que te estoy contando es lo que se votó hoy día en la Constitución. Entonces, si esto se aprueba en el Pleno, hay que olvidarse del programa. Esto va mucho más allá que el programa. Esto establece un sistema de reparto obligatorio estatal para todo. Para lo antiguo, para los ahorros acumulados, para los futuros, cotizaciones, para todo. Esto no es el programa de Orich lo que se aprobó. Ahora, en el programa de Orich también es bien dudoso, porque al final, si yo pongo todo mi ahorro previsional en mano del Estado, pongo mi plata, pongo la carne al alcance del gato, ¿no es cierto? Pongo el gato a cargo de la carnicería. ¿Cómo sé yo que el Estado realmente me va a cuidar la plata y no se la va a gastar en distintos planes sociales? Y eso hoy día van a venir con un cuento de que hay una estructura independiente, etcétera, etcétera. Pero todos sabemos que las leyes cambian. Y cualquier gobierno va a poder hacerse de la plata, como sucedió en Argentina, como sucedió en Polonia, como sucedió en varios países de Europa y el Este. Entonces, yo creo que eso. Pero en todo caso, esto no es una discusión, Francisco, sobre el programa de gobierno. Esto es una discusión sobre lo que se votó en la comisión. Y lo que se votó en la comisión es un sistema de reparto que significa que no hay propiedad de los ahorros, ni de los antiguos, ni de los futuros. No es un sistema de fondos, ni una cosa. Es un sistema de reparto puro y simple. Y eso me parece sumamente grave y espero que el Pleno eche atrás esto, porque esto significaría apropiarse de los ahorros de los trabajadores. Entonces, esto tiene que ver con las AFP, digamos. No puede tener AFP, no AFP, puede cambiar las instituciones. Eso es otra discusión. Lo que aquí se aprobó fue echarle mano a los ahorros de los trabajadores, claramente. Y eso es totalmente inaceptable. Hay una precisión, porque en el fondo lo que salga de la convención, si es que hay un nuevo sistema de pensiones que estuviera ahí establecido y eso gana el plebiscito, pasa por sobre el gobierno de turno, vaya que fuera por esto o no. Pero tengo una duda, una duda casi existencial, Bernardo, ¿se nos puede ayudar? Porque tanto en este caso, tomando lo que dice Francisco, que lo que han dicho todas las autoridades, que a la vez la misma coalición tiene una representación bien importante en la convención. Ellos ya han asegurado hasta el cansancio que no se van a meter con los ahorros actuales hacia atrás que tenemos los trabajadores. Lo han dicho en todas las instancias, más allá de las confusiones o no, pero eso es el discurso oficial y lo que ha señalado el presidente Boric. Lo mismo cuando se habla del derecho de propiedad, que no va a cambiar en nada, que va a estar súper resguardado. Entonces, lo que yo no entiendo es, ¿por qué tanta evasión, por qué tanta, cómo se puede decir, como reticencia a dejarlo asegurado o darle el gusto a todos los que tienen miedo? ¿En qué sentido? Si hay gente que tiene miedo, que cree que se lo van a robar, ¿qué les cuesta si la idea no es tomarlo? ¿Por qué no lo ponen así y listo? En el caso del derecho de propiedad, si nadie quiere tomar y arrasar con todo y expropiar sin pagar, ¿qué les cuesta poner la garantía? ¿En qué les molesta si la intención no es tomar y no pagar nunca aquello que es expropiado? ¿Por qué no lo ponen y dejan a la gente tranquila, a los que tienen las inquietudes, que les aseguro que no deben ser pocos? Bueno, yo creo que eso evidentemente es la gran duda, ¿no es cierto? Yo creo que en el caso del programa de Boric establecía que si bien se iban a mantener los ahorros acumulados, se iba a apropiar el Estado de los ahorros futuros, porque todas las cotizaciones iban a ir al Estado y el Estado le iba a distribuir como juzgara prudente, de manera que los ahorros futuros, particularmente para alguien joven, serían todos sus ahorros, digamos, iban a desaparecer en manos del Estado y quedar ahí a manos del Estado. Pero en fin, de todas maneras, al menos se conservaba una cierta idea de propiedad sobre los ahorros pasados, si bien es cierto, en manos del Estado tampoco uno puede estar nunca seguro que van a estar. Pero bueno, en definitiva, eso en la convención quedó arrasado. Y en el caso de la propiedad es lo mismo, ¿no es cierto? La norma de indemnización actual es bien clara. Si alguien le expropia su vivienda, el Estado está obligado al final a pagarle el valor de la vivienda, lo que le permite reemplazar la vivienda expropiada por otra similar. Y lo tiene que pagar al contado antes de tomar posesión de la vivienda. Eso se elimina. Hubo una norma aprobada en comisión respecto a la indemnización en caso de expropiación, que fue al pleno, el pleno la rechazó. Muchos pensaban que el pleno iba a lograr con eso moderarla, o sea, volverla más, que garantizara más el valor de la indemnización. Ocurrió lo contrario. La comisión votó una norma aún más ante el expropiado. Porque ahora resulta que la ley, o sea, los mismos políticos que deciden expropiar van a poder decidir cuánta plata le pagan a la persona expropiada. Y además no tienen que pagarle al contado. Y no tienen que pagarle antes que tomen posesión del bien. Entonces quedamos con una propiedad bastante más débil. Y yo no logro entender cuál es la gracia de eso, como dices tú, salvo que se quiera expropiar, digamos. Porque cualquiera que no quiera expropiar, si la coalición de gobierno no quiere expropiar y tiene el 72% de los constituyentes, no se entiende por qué. Entonces no garantiza la indemnización a valor de mercado. Y no ahorramos el problema y la duda y la discusión. Lo que pasa es que pregunto por esto, y ahí, Francisco, tengo la palabra, porque este es un tema sensible. La gente, no solo los multimillonarios tienen propiedad, estamos hablando de cosas básicas, mucha gente ha logrado tener, cumplir el sueño de su casita propia. Entonces, cuando hay un temor, porque hay que hacerse cargo de los temores y no caricaturizarlo respecto a que pudieran eventualmente generarse expropiaciones, bueno, esas personas se pueden asustar. Entonces, ¿por qué no darle la tranquilidad? No se preocupe si es que le tenemos que expropiar su casa, que eso puede ocurrir, y eso siempre ha podido ocurrir. No se preocupe, le vamos a pagar el precio que corresponde y ha contado, y antes, o sea, pasando y pasando, nada que un vale o se lo vamos a pagar después, Francisco. Yo creo que, bueno, la tarea nuestra, entre otras, es informarle a los ciudadanos. Entonces, por ejemplo, vuelvo al tema de pensiones. Lo aprobado por la comisión, aunque sea por mayoría, no va a pasar el pleno. Porque las fuerzas políticas organizadas en el pleno no están de acuerdo con un sistema de reparto universal. Entre otras cosas, porque un sistema de reparto universal es posible hoy día, pero no en 50 años más. Y un sistema previsional piensa hace 100 años hacia adelante. No es posible, nomás. Porque la tasa de reemplazo entre cotizantes y pensionados por la estrechez demográfica se va acercando. Entonces, tendría que haber una enorme inyección de recursos fiscales para reemplazar la debilidad futura de los cotizantes, que van a ser menos, y se va a ir acercando la brecha entre el activo y el pasivo. De tal manera que eso no pasa, el pleno. Y ahora, en el caso de la expropiación, lo razonable es lo que hay. Si alguien se lo expropia, se le paga en precio de mercado en el acto de expropiar. Y si alguien quiere volver, en mi opinión, a los bonos Cora, está completamente fuera de la realidad. El bono Cora era 30 años y sin interés. O sea, literalmente le pagaban el 5% del valor del fondo expropiado. Entonces, ¿cómo se entiende? ¿Algo que es tan obvio como tú lo dices, no lo quieren aceptar así? Yo lo entiendo así, y es mi convicción. Lo que pasa es que hay un sector que sostiene que los dos argumentos que yo he dado no dan, porque no están de acuerdo. Por eso, pero ¿cuál es el argumento en contra? O sea, ¿a quién le puede molestar que si a una señora le quitan su casa, se la paguen antes, al precio que corresponde, no a uno que fije el Estado y que ellos mismos se acuerdan? Los muchachos que están en eso no están pensando en la casa. A la señora sí le van a pagar y al grande no. En palabras mayores, creo yo, pienso yo. O sea, es como para entender. ¿Eso sería justo? No, no es justo. Pero mira, yo te voy a poner en duda tu... Oye, ojo. Y además porque en Chile, cuando se estropeó la gran empresa del cobre, fue una mala experiencia, buena experiencia por la nacionalización del cobre. Pero al sostener el Consejo de Defensa del Estado de aquella época y el abogado Eduardo Novoa Monreal de las utilidades excesivas, terminamos en el peor de los mundos, porque Pinochet terminó pagando. Y bueno, no hubo caso de hacer entender a la comunidad económica mundial que el concepto de utilidad excesiva para restarlo del valor expropiatorio sencillamente no da. Entonces, en estos dos temas creo que en Chile no hay capacidad para reparto. Porque incluso los grandes defensores del reparto, entre ellos Manuel Riesco, que ellos mismos te sostienen que es un sistema que aguanta 50 años. Pero al año 60 hay que inyectarle el plazo fiscal. Sí, pero lo increíble es que lo que hiciste tú, ellos dicen hasta el 2025, o sea, 2050. Pero después habrá que ver. ¿Cómo después habrá que ver? Bueno, la política pública ha enseñado en Chile que ese concepto, después vemos, ya no existe. Estamos con el convencional independiente, con un cubo de renoción nacional, Bernardo Fonten. Yo le encuentro razón a Francisco, mire, la que mejor describió el problema del reparto fue la presidenta Bachelet, que dijo que en Chile ya no era posible, no era viable, dijo ella. Lo dijo bien, muy claro. Ahora, ojalá el pleno cambie, pero lo malo, Francisco, que te cuento, porque esto pasó a la una y tanto, así que tú no tienes por qué estar obviamente informado, informado. Pero resulta que los miembros del PPD, los miembros del Partido Socialista, los miembros de independientes no neutrales como Benito Baranda, estoy hablando de Luis Barceló, estoy hablando de Javier Fuschlóger, estoy hablando, en fin, de otros más, votaron, como César Valenzuela, también Partido Socialista, votaron a favor de no más FP, o sea, votaron a favor de un sistema de reparto absoluto. Entonces, cuando tú me dicen, mira, esto no va a pasar en el pleno, yo junto las manos y ruego. No, no debiera pasar porque los partidos que están en el gobierno y el propio presidente no está de acuerdo con un sistema de reparto universal, porque no da, no es mala onda, buena onda, no da. Efectivamente no da, pero todos los del Frente Amplio votaron también por un sistema de reparto absoluto. Entonces, ojalá cambies de idea y ojalá tú los puedas ir a convencer. Ojalá estuvieras tú en la convención, que sería mucho más sensato. Pero hay este nivel... Vamos a hacer propaganda por esto, oye. Pero hay este nivel de falta de sensatez que hace que esto peligre, porque al final, efectivamente, el único que votó en contra de los independientes no neutrales fue Gaspar Domingo, el vicepresidente que tiene un buen juicio. y el otro que votó en contra, pero que era esperable, porque está en la centro izquierda, que está en la minoría, en la convención, era Felipe Arbórez. Pero Barceló, que está en el PP, votó a favor. Mira tú. Entonces, esto da bastante... ¿Y establece, efectivamente, el sistema de reparto? Un sistema de reparto, porque establece que solamente puede haber un sistema estatal único, y que tiene que haber pensiones definidas, y esa es la definición, el conjunto de principios que establece ahí únicamente los llena, digamos, los cumple un sistema de reparto. Ahora, mañana se siguen votando otras iniciativas constituyentes, pero la cosa tiene mala cara, porque fíjate que de las 11 iniciativas constituyentes, incluida esta que se votó, que presentó la izquierda, 10 son de reparto absoluto. Por reparto absoluto me refiero a reparto, no solo para el futuro, sino que para el pasado, cuando las cotizaciones acumuladas. Hay una iniciativa que presenté yo, que me tinga que me la van a aprobar, no me tinga que van a salir rechazadas, y justamente buscaba establecer, ni lo uno ni lo otro, sino que, digamos, si hay capitalización individual, obviamente los ahorros profesionales son de los trabajadores. Y tienen que poder elegir administrador, porque si están obligados a pasar la plata al Estado, no son dueños. Pero también permitiría, naturalmente, dentro de un esquema de seguridad social, otras formas, digamos, porque de partida la seguridad social incluye no solo las pensiones, sino que incluye los accidentes del trabajo, los subsidios maternales, los seguros de desempleo, una serie de cosas que, de hecho, en Chile no tienen en cuenta tampoco. De manera que hay una mezcla. Así que, bueno, yo creo que está mal, y estamos mal con el tema de la propiedad, que yo creo que les entierran los mayores fantasmas. Y son no solamente los fantasmas del pasado, sino que son las amenazas actuales. Yo estoy en la Comisión de Medio Ambiente y Economía. Ahí se ha resuelto aprobar la estatización de la minería, la estatización del agua, quitándole los derechos de agua a 250.000 regantes, a los agricultores. A pesar de que se acaba de aprobar un código de agua en forma transversal, con votos hasta del Frente Amplio, que acaba de ser promulgado por el presidente Boric, que el presidente Boric ha hecho unos twitters a favor de este código, diciendo que soluciona, entrega las herramientas para aliviar el problema, que la ministra Maiza, y que la ministra de Medio Ambiente, y que el ministro de Obras Públicas, han hecho unos videos a favor del código, estableciendo que este es un, por primera vez contamos con un código proecológico, digamos, del agua, etcétera, etcétera. Y a pesar de todo esto, resulta que la convención está girando a eliminarle a todo el mundo los derechos de agua. Y además suma y sigue, se acordó estatizar la sanitaria, se acordó estatizar todas las concesiones de obras públicas, en fin, y una serie de otras cosas más. Por supuesto que estoy hablando de que esto se ha aprobado en comisión, ¿no es cierto?, con amplia votación, estamos hablando 70% de votación, pero no ha ido al Pleno, así que no está en el borrador de la Constitución, todavía queda patria. Mira, lo que pasa es que tú estás en la Comisión de Medio Ambiente, ¿no? Sí, pues, ahí estás. Yo estoy en Medio Ambiente y Economía. Esa comisión tiene un récord, presenta 40 mociones y el Pleno le respalda la mitad de la mitad de una. Sí, pero esas mismas normas. Solo un balazo haciendo normas. Sí, efectivamente. Pero eso fue una vez. Ahora, después la del sistema político anduvo por ahí, ¿eh? No, miren, pero al día siguiente de ese informe, que le aprobaron 0,05, aprobaron normas que eran peores que todas las anteriores. Señores, al día siguiente se aprobó. Mira, con decirte, Francisco, que en un momento se presentó una moción para estatizar los puertos y en la mitad de la votación se dieron cuenta que eran del Estado. Entonces, al final, no se aprobó. Pero lo que le quiero decir es que tenemos el Partido Comunista, que es un partido de gobierno, un partido de gobierno, central del gobierno, que ha propuesto una estatización de toda la minería y ha propuesto una norma que se llama propiedad solidaria, que significa que en cualquier momento el Estado puede expropiar o tomar posesión, dice, de cualquier actividad económica. ¿Cómo que propiedad solidaria? Hoy día la norma permita al Estado apropiar lo que quiera, pero tiene que pagar, claro, lo justo, ¿no? Entonces, te digo que todo este tema de la propiedad es un tema muy real y concreto, no es solamente una discusión teórica. Cuando hablamos del tema de una cantidad de normas que están en todas las comisiones y aprobadas en comisiones, este tema de que haya que haber una restitución, dicen nosotros, un traspaso significativo, enorme de tierras y de recursos naturales a los pueblos originarios. Bueno, eso pasa por una expropiación. Entonces, resulta que si la expropiación no se... La misma ley de expropiación va a establecer cuánto se le paga a los expropiados, puede salir bastante barato. Entonces, hay una amenaza real aquí. Un paréntesis. Por supuesto que como esta constitución privilegia a los indígenas sobre todas las cosas, hay una norma de propiedad privada indígena, propiedad colectiva indígena, que naturalmente no se puede expropiar nunca. Claro. No, sí está claro que hay una tendencia hasta ahora a una constitución caracterizada por indigenista, regionalista, medioambientalista y feminista. Y falta la clave, los derechos sociales. Sin embargo, quiero hacer un punto a raíz del tema, no sé si fue la comisión o el pleno, que aprobó el fin de las concesiones en cárceles y en carretera. Las cárceles la aprobó en el pleno, la de carretera en la comisión. Ya, yo creo que ahí hay un error brutal porque el concepto de concesión tiene que ver con un uso alternativo a los recursos fiscales que es reemplazado por la empresa privada para en este caso puertos, aeropuertos, caleta, y carreteras importantes y donde, como lo hemos dicho en este programa, es una concesión en promedio por 23 años y evidentemente la inversión que hizo el privado en esa obra se rezarse durante esos años a través del PASC. Si no fuera así, me remito a la historia. antes del sistema de concesiones el 70% del presupuesto de vialidad anual era para reparar las grandes carreteras y en consecuencia no se hacía ninguna carretera de las chicas, de las denominadas transversales o horizontales. Con el sistema de concesiones al haber despejado de ese costo al Estado porque lo hace el privado se multiplicaron por 10, por 20, por 30 los caminos más pequeños, los rurales o ciudades intermedias. Y finalmente, en términos relativos, el que paga el peaje es el que tiene vehículos. El que paga el peaje es el que se va el fin de semana a la playa. Y ahí no estamos en el 20% más pobres. Entonces, es un error político e incluso ideológico. Pero bueno, en todas partes se cometen... Pero a diferencia de lo que decía Fernando antes, estamos con Bernardo Fontaine, convencional, a diferencia de lo que dijo él antes, esto ya pasó por el pleno. Ya está en el texto. Ya está en el borrador final. Sí, entonces, ojo, porque yo vi un tuit del convencional Felipe Arbode diciendo, esto es una locura. ¿Qué se va a dejar de hacer para construir cárceles? ¿Escuelas? ¿Hospitales? Lo que pasa es que en el caso de las cárceles es incomparablemente menos el impacto que las concesiones en obras públicas. Bueno, también. ¿Sabes por qué? Porque al final el programa de concesiones de cárceles que demoró una barbaridad eran tres planes que te cubrían ocho cárceles. ¿Ya? De hecho, esas cárceles concesionadas en el periodo del presidente Lago en metros cuadrados de ladrillo se construyó vía concesiones lo que se había construido desde Bernardo Higgins. ¿Ya? Tal cual, ¿eh? En metros cuadrados de ladrillo. Increíble. En los seis años del lago se construyeron más metros cuadrados de ladrillo de cárceles que desde Bernardo Higgins hasta Eduardo Rey Montalva. Entonces, yo creo que aquí falta más información, más debate. Creo que de repente hay mucho arrebato ideológico. Pero lo grave es que ese debate ya no existe porque ya se aprobó. ¿Eso ya está? ¿O se puede proceder, Bernardo? No, no, no. Eso ya está. O sea, ¿vamos a tener que dejar de construir hospitales y, no sé, colegios para poder construir carreteras? ¿O nos vamos a quedar con lo que tenemos para siempre? No, no, no. Es que las carreteras no puedo. No, porque ya no va a haber nada que se pueda cobrar peaje. Entonces, no van a existir las concesiones. La estatización de las concesiones de obras públicas se aprobó en la comisión, pero no en el pleno. ¿Así entendido? No, 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 no. Pero lo que ya está en el pleno, Bernardo, es que no se van a poder cobrar peaje, ¿o no? No, no, no. Lo de las cárceles. Lo que sí que la argumentación era sacar al sector privado de todas las actividades que tenga que ver el Estado. Eso pasa por los colegios solucionados, pasa por la salud privada, pasa por las concesiones, etcétera. Pero vamos a ver cómo llega en el pleno. A mí otra cosa que me preocupa es que... ¿Nos vamos a ir a la pausa? Vamos a ponerle pausas a inquietud porque nos vamos a conversar. Nos vemos en un par de minutos junto a Francisco Vidal y el convencional Bernardo Fonten. No se muevan. Parame un segundo. Esa norma que no se puede cobrar peaje y todo que acaba con las concesiones ¿está en comisión o no entonces? Están en comisión, sí. Pero vamos allá porque la argumentación de todos los discursos... Ya estábamos de vuelta, estábamos muy ansiosos porque están pasando tantas cosas en la convención. Seguimos haciendo por los opuestos. Le habla a Valdar Avericeño junto a Bernardo Fonten, convencional, independiente, con un grupo de rehenes que nos está acompañando hoy y Francisco Vidal que algo desapareció pero volverá a los próximos segundos. Las inquietudes que nos estaba planteando Bernardo estuvimos conversando antes, seguimos ahora. ¿Qué otras cosas están mirando con atención? Mira, a mí me tiene preocupado también el hecho que estamos tratando de construir un Estado Social de Derecho o un sistema donde los derechos sociales sean más fuertes, digamos. ¿Esa definición? Sí, pero eso yo creo que va a volver. Pero más allá de eso, lo que no veo yo es ningún esfuerzo porque mira, un Estado Social de Derecho o un sistema que tenga derechos sociales más potentes requiere más plata, requiere más dinero y también lo que hay es una demanda en Chile muy fuerte por mejorar la calidad de vida. Eso requiere más sueldos, más empleo y también más impuestos para poder generar estos derechos sociales mejores. Pero no hay ningún esfuerzo por ver cómo esto se va a financiar en la Convención. Ningún esfuerzo por crear incentivos mínimos para que en Chile se invierta, se genere más actividad económica para que esto cuadre, para que existan los recursos. Y entonces ahí tenemos un problema grave porque, por ejemplo, cuando vamos a la minería o vamos a los derechos de agua, por decir dos ejemplos, podría poner otros, o vamos al negocio forestal o la agricultura, lo que hay es una serie de medidas que lo que buscan es o estatizarlo todo o establecer un sistema de concesiones, por ejemplo, que van a ser muy precarios jurídicamente, que van a traer menos minería cuando lo que necesitamos es más minería. Al final la minería es el sueldo de Chile. Estamos más sueldo, no menos sueldo. Por supuesto que con medidas ambientales es lo que corresponde. Si estamos hablando de agua, lo que necesitamos, por ejemplo, es sacar agua del mar para poder abastecer, digamos, compensar la sequía que tenemos. Bueno, pero si no hay derechos de agua, si no hay seguridad jurídica para invertir, no se va a invertir en las plantas para sacar agua del mar. Entonces, ahí se tropieza, necesitamos más agricultura, pero resulta que estamos pensando en una norma, por ejemplo, que está aprobada en condiciones y no se puede plantar a menos de 12 kilómetros de cualquier poblado. Eso es como la mitad de Chile, porque es un país muy angosto, así que hay un poblado muy cerca. Entonces, todo eso me parece a mí que está mal pensado y yo no veo entonces ninguna preocupación por la actividad económica, no en el sentido teórico, digamos, de que salgamos a una tabla en la que logre. Estamos hablando de la necesidad de sueldos, la necesidad de trabajos, la necesidad de impuestos, la necesidad de tener actividad económica que es indispensable para financiar cualquier programa social. Y eso no está en la discusión, más bien está al revés. ¿Cómo bloqueamos la iniciativa privada? ¿Cómo bloqueamos la iniciativa, las futuras inversiones? Si vamos al tema indígena, bueno, cualquier proyecto de inversión tiene que ser aprobado por los indígenas y que tiene que ver con ello. Bueno, ¿por qué los indígenas tienen ese derecho y el resto no? Todavía no me lo explico. Bueno, pero haremos algo que pasó bueno en la comisión. O sea, en la comisión de sistema político. Se eliminaron por el acuerdo político que va a pasar al pleno dos aberraciones en mi opinión. El vicepresidente y sobre todo el ministro de gobierno. Deja de ponerle contexto, Francisco. Esto era lo que estábamos esperando hace mucho tiempo. Tenían hasta las 12 de la noche para ponerse de acuerdo en un sistema, en la comisión de sistema político respecto a cómo iba a ser entonces el poder ejecutivo, el legislativo, qué pasaba con las dos cámaras o no. Y eso se logró, salió humo blanco en la noche y Francisco nos explica un poco más. Entonces, lo que se aprobó por mayoría, no unánime, y eso es lo que va a ir al pleno, es el siguiente sistema político. Un presidente de la república, como corresponde, quizás con menos atribuciones desde el punto de vista específico. es un hecho que es mucho menos. Y esas atribuciones que tiene el presidente pasan al parlamento, equilibra un poco que nuestro régimen es hiperpresidencialista, siempre, históricamente. Segundo, una cámara de diputados y diputadas, así se llama, de 155 miembros. Al menos. elegí una cámara de regiones de exactamente 46 integrantes porque son elegidos tres por región, independientemente del volumen demográfico de cada región. Y si somos 16 regiones, son 46 o 48, a ver, tres por diez, No, son 48, pero 48. Pero pueden ser más, pueden ser más, es un mínimo y puede que salgamos con más regiones. Recuérdate que hay dos zonas, tres zonas que están pidiendo ser de regiones. Pero lo mismo. Pero lo concreto, y esa cámara de regiones, obviamente, legisla en todo lo que, para hacerlo fácil, mi explicación, en todo lo que tenga que ver con lo que pasa en la región. Y la gran duda, si esa cámara de regiones también se involucraba, por ejemplo, en políticas de salud, de trabajo, de vivienda, y hasta donde yo entiendo, eso no, no queda sujeto solo a la cámara de diputados. algo inédito en Chile, lo que estoy explicando, pero pareciera ser que se produce un equilibrio entre la imprescindible representación de la ciudadanía que se expresa en el sistema electoral de los diputados y, por otro lado, la imprescindible representación de las regiones al tener una representación horizontal para cada una de ellas. Ciudadanos que nos están escuchando, si esto funciona, la región metropolitana, con casi siete millones y medio de habitantes, va a tener tres representantes en la cámara de la región. Y la región de Aysén con cien mil también va a tener tres. Usted dirá, esto es una locura, bueno, pero es para defender los intereses de Aysén frente al elefante de Santiago. Pero, pero, la legislación tradicional, ordinaria, queda en la proporcionalidad que eligen a los ciudadanos en la Cámara de Diputados. Eso yo lo prefiero mil veces a lo que, sobre todo a esta propuesta del vicepresidente y para qué decir del ministro de Gobierno. Eso en Chile, en mi opinión, era una locura. Así que eso fue un avance en la, en aquella comisión. ¿Qué opinan desde la derecha, Bernardo, de lo que se proviene? Yo creo que sí, efectivamente fue un avance. Ellos dijeron que participaron, pero no que, no firmaron el acuerdo. No, no, aquí no hay, no hay un, no hay un acuerdo, lo que hubo fue una, 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 un entendimiento, digamos, para distinguirlo de la izquierda, digamos, del setenta y tantos por ciento que apoya a Boric, que va del Partido Socialista hasta, hasta la extrema izquierda, ¿no es cierto? Se, eh, acordó proponer este sistema y se, se están fuera de ahí la centro izquierda que está representada por Fuad Chaín en la, en la comisión y está fuera la, la centro derecha. En América no es un acuerdo de la comisión, es un acuerdo de la izquierda, ¿no? Eh, ahora, ese acuerdo es una mejora respecto al mamarracho que había antes, efectivamente, eh, pero tiene una, una dificultad bastante importante. La dificultad bastante importante es que vamos a elegir un presidente que no va a poder que no va a poder necesariamente hacer su programa de gobierno. Por ejemplo, si tuviéramos hoy día con el presidente Boric, ¿no es cierto? Y tuviéramos hoy día la, la Cámara de Diputados, como está propuesto para que, que, que rija la nueva constitución, el presidente Boric obviamente tiene una minoría en la Cámara y esta Cámara podría legislar a su gusto contra el presidente. Eso no ocurre hoy día. Hoy día, la Cámara, por supuesto, que tiene que aprobar la ley del presidente y si no está de acuerdo la, la bloquea, pero no puede legislar en las materias fundamentales, al menos, por sí sola. Entonces, por ejemplo, hoy día, un, si tuviera el presidente Boric y tuviera el sistema que, que estamos comentando, eh, la Cámara de Diputados podría ser una ley de educación, una ley de salud, una ley, distintos tipos de leyes, digamos, de temas muy importantes, sin participación de las regiones y sin participación del, del, del presidente. No ha sido una ley de gasto público de impuestos, para lo cual requeriría, sí que el presidente estuviera de acuerdo. Sí. Entonces, eso es una cosa un poco rara, elegimos un presidente que puede terminar no pudiendo y ni siquiera intentar ejecutar su programa porque tiene minoría. Eh, este, es un poco raro. Y por otro lado, el otro, el otro tema, porque al final uno necesita un sistema político bueno y en qué afecta a las personas, porque un sistema mal, mal sistema político y un poco lo que vemos en Perú hoy día, para, eh, paraliza el, el Estado, ¿no es cierto? Lo deja sin posibilidad de ser, efectivo. Y el otro tema, que me parece a mí que es clave en el sistema político es que haya equilibrio, porque ningún presidente se puede llevar el país para la casa. Eh, y eso sucede cuando tú tienes un presidente que tiene sus facultades, tienes un, 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 una cámara de diputados, tienes un Senado que ya tienes tres en el, en el baile. Y además tiene un sistema judicial independiente del sistema político y además tiene libertad de prensa. y tienes un contralor que, que no depende totalmente del presidente. Bueno, eso está cambiado aquí, en este, en este nuevo sistema. En este nuevo sistema había una cámara de diputados, sí, había un presidente, pero el Senado está muy podado. Este, esta cámara regional tiene realmente muy poco poder y no puede revisar las leyes y no puede iniciar leyes. No tiene posibilidad para plantear una ley nueva. Solamente la cámara de diputados puede plantear leyes nuevas. Entonces queda muy desequilibrado y al final un presidente que tenga la mayoría en la cámara de diputados va a poder hacerse del país. Y eso es lo que hizo Putin, es lo que sucedió en Turquía, es lo que sucedió en Hungría, es lo que sucedió en Polonia. Todos tuvieron primeros ministros o presidentes populistas, populares, que lograron ganar una elección y a través de eso se hicieron el Estado. También lo que hizo Chávez y lo que hizo Maduro y también lo que está sucediendo en Nicaragua. Entonces, ese es el faltante que necesitamos un Senado que efectivamente participe completamente de la legislación. Porque es mejor tener tres en el baile a la cámara de diputados, el Senado y el presidente que tener dos que se pueden llevar el país para la casa. O sea, pensando en el contrapeso, de repente es mejor ser mal pensado o precavido y pensar, bueno, ¿qué pasaría si llegara una persona autoritaria? No estamos hablando del presidente actual. En el futuro, llegar a una persona con interés, llegar a un Chávez, llegar a un Ortega que quisiera quedar para siempre en el poder y aprovecharse para eso. ¿Va a tener los contrapesos suficientes con este sistema? Claro, o podría llegar alguien de ultraderecha. No, no, sí. Esto es un problema de signos, esto es un problema de sistema que a cualquiera le podría pasar. Pero yo estoy hablando de los que se han quedado y han tenido dictadura y busquemos otro derecha, pero cuando uno habla de los personajes más de derecha controvertidos del último tiempo, se han ido por las elecciones porque no se han quedado perdonados. Incluso piensen en Trump. Trump, que todos le tenían terror, bueno, la institucionalidad fue muy fuerte, mucho más fuerte que él. Sí. Pero una consideración a esto. La consideración de Francisco, antes no nos vamos a unir. Lo que sucede es que a mí me gusta el sistema unicameral, pero previa reforma del sistema electoral y del sistema de partidos. Porque una Cámara como la que tenemos hoy día, con 18 partidos representados en la Cámara de Diputados hoy, y 10 en el Senado, ningún gobierno es viable. Ninguno. Ninguno. Y eso requiere, en consecuencia, ajustar las condiciones para hacer partido político. Y lamentablemente, ciudadanos auditores, la propuesta de la convención es reducir aún más las exigencias para mantenerse como partido político. Hoy día es el 5% de los votos y la elección de cuatro parlamentarias. Lo que leí es que se baja al 3% la barrera de los votos y a tres parlamentarios. Eso significa que podríamos tener 20 o 25 partidos representados en la Cámara de Diputados. Y eso es, escúcheme bien, ingobernable. Yo estuve ocho años en la moneda, en cuatro ministerios, y teníamos que lidiar con cuatro partidos de gobierno y dos de oposición. Seis en total. Y ya era difícil. Imagínense lidiar con 24. Imposible. Así está en la cosa. Bernardo Fonten, convencional, muchísimas gracias por el tiempo de haber estado con nosotros. Vamos a seguir mirando con mucha atención todo lo que se siga aprobando. Así es. Muchas gracias. Yo estoy totalmente de acuerdo con Francisco que el tema del sistema electoral es lo más importante. No es el único, pero es el problema más grave que tenemos. Y desgraciadamente en este diseño que está avanzando en la convención existe la idea de reproducir la convención en la Cámara de Diputados. Y eso, yo que lo vivo día a día, yo les digo, no es ingobernable, es invivible. O sea, al final es imposible tener tantos grupos con tantos intereses particulares y además incluso incluyendo movimientos sociales que se equiparan a partidos como es la idea que también está dando vuelta en la convención. Eso es asegurarse que el Estado chileno no va a funcionar y va a producir una desilusión gigantesca. Por eso creo que va mal encaminado el sistema político. Francisco estaba diciendo que es una locura, yo la digo, por si no se escuchó, es una locura. El equiparar partidos con movimientos sociales es una locura. Es una aberración. Nos vamos. Nos vamos. Bernardo Fonten, muchísimas gracias nuevamente. Gracias Bernardo. Muchas gracias. Gracias Francisco. Gracias Francisco. Nos vemos mañana como siempre acá en Por los Opuestos. Un abrazo. Chao, chao. Muy bien. Chao, chao.